otra fiesta de interés turístico internacional. Esta celebración que mezcla religiosidad y fiesta tiene lugar 50 días después de que finalice la Semana Santa. Cientos de miles de personas acuden de todas partes de España e incluso desde el extranjero para realizar esta peregrinación anual al Santuario de la Blanca Paloma, situado en la Aldea del Rocío, a 17 kilómetros de Almonte. La gente hace la romería a caballo, en carreta o a pie, vestida con traje flamenco. Por el día las hermandades avanzan con alegría, entonando cantos y coplas, mientras que por la noche acampan al aire libre y alrededor de una hoguera se organiza una divertida fiesta en la que se canta, se baila y se comparte comida y bebida hasta altas horas de la madrugada.